Hola familias de la Ciudad Educadora Espíritu Santo, mi nombre es Javier Arturo Castillo y yo soy el coordinador de las escuelas de formación artística. Los invito a que se inscriban en este 2024 en todas estas oportunidades que tienen. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Juliana, soy la teacher de Atelier. Les cuento que este año vamos a dar inicio a nuestra clase de Atelier en La Pineja, así que los espero martes y jueves de 3 y 10 de la tarde a 4 y 40. Allá nos vemos. Hola, soy Ailene Encino, si lo estará acompañando este año en la modalidad de danza de ballet, recuerden que los horarios son los miércoles y jueves de 3 y 10 a 4 y 40. En esta clase vamos a poder aprender más que técnica de ballet, compañerismo, disciplina, expresión corporal. Mi nombre es Franklin Barragán, voy a ser el docente de danza folclórica nacional para los niños de La Pineja. Hay que inscribirlos. Los horarios son miércoles de 2 a 3 y media de la tarde y viernes de 3 y 10 a 4 y 40. Espero que los inscriban, un gusto y que Dios nos bendiga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Pardo, soy la docente de música de la Ciudad Educadora Espíritu Santo, sede de La Pineja. Los espero el miércoles de 2 a 3 y 40 y los viernes de 3 y cuarto a 4 y 40 de la tarde. Gracias.